Algo divertido y sabroso está aquí Intenso es su sabor, esto es sensacional Gelatina, gelatina, sin frut, sin frut Gelatina, gelatina, sin frut, sin frut Gelatina, gelatina, sin frut, sin frut Rinta y veinte porciones, te va a encantar Algo, el vitamina C, eso es fenomenal Gelatina, gelatina, sin frut, sin frut ¡Gracias!